La UTPL, Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, en cuyo centro de convenciones nos encontramos físicamente, me complace darles la bienvenida al acto de proclamación del Cuadragésimo Premio Mundial Fernando Riello de Poesía Mística. Cabe mencionar que por cuatro veces el acto de proclamación del premio se ha realizado en nuestra universidad, en los años 2002, 2004, 2008 y en el 2013, en virtud de la cooperación fructífera que nuestra universidad mantiene desde hace años con la Fundación Fernando Riello. Se trata, sin duda, del premio más acreditado que existe en el ámbito de la poesía mística. Que ha sido para mí, y es para mí un honor, también en este momento, el ser miembro del jurado de esta edición del muy prestigioso Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Riello. Para mí ha sido una extraordinaria experiencia profesional y personal formar parte del jurado. El método de análisis y explicación que ha llevado a cabo el jurado me ha parecido excelente. Han decidido por unanimidad hacer mención de honor de la obra finalista El delirio del barro del escritor cubano Julio Estorino, por su elevada expresión lírica con tono sostenido de carácter íntimo, personal y experiencial. Han decidido otorgar, también por unanimidad, el galardón del Cuadragésimo Premio Mundial Fernando Riello de Poesía Mística, al poemario La Voz de tu latido, del escritor español Juan Antonio Ruiz Rodrigo. Cada soneto es un jalón expresivo, por lo que el alma da cauce al dolor del amor. Poesía, en definitiva, luminosa, que unge la conciencia del lector con celestial emoción. La poesía, en especial la poesía mística, nos puede librar en gran medida de la agresividad, del egoísmo, de la injusticia, de la mentira, de la violencia, que son las armas de la destrucción del mundo. La poesía mística, debido a su fuerza oracional, profética y testimonial, es portadora de paz, de fraternidad y convivencia en nuestra sociedad contemporánea. El poeta místico está anclado en esta vida entre los dos polos del misterio de Cristo. Lágrima y sonrisa, dolor y amor, cruz y gloria, muerte y resurrección. Esta bipolaridad, experiencia, vivida por el poeta místico, es el material de construcción, no solamente de la poesía mística, sino también del testimonio más eficaz para una paz estable en el mundo que sólo puede conquistarse por el dominio amoroso de sí. Cálida piel de eterna primavera, poderoso suspiro contra el viento, destello de color que al firmamento le ofrece el ondear de su bandera. Herida virginal que en dulce espera derrama la pasión de su lamento, templo de Dios, testigo, juramento que convoca a la vida en su frontera. Oh belleza, adoraz, gloria infinita, que en el sentir de su último latido se hace canto de amor y resucita. No me ocultes tu cielo amanecido, que sedienta mi alma se marchita si no siente tu beso malherido. Con mucho gusto les esperamos en nuestra próxima actividad y recuerden que, como afirmó Fernando Rielo en su discurso del premio celebrado en la UNESCO en 1985, tengo la convicción que sólo el camino de la cultura puede conducir, nutrida por una renovada elevación moral, a una paz creadora. Fruto de ésta, una revelación más nítida acerca de nuestro maravilloso destino. Los seres humanos estamos temporalmente en el espacio, pero no somos ciudadanos del espacio. Nuestro origen es celeste. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes.